La minijunta de esta misma vereda también se reunió para organizar todo lo concerniente a las actividades de fin de año y desde luego también fueron acompañados y apoyados por Asojuntas, quien les dio a conocer la importancia de su trabajo y resaltó la función que las minijuntas deben cumplir en la comunidad. Este empoderamiento les dará las bases y la experiencia para que en un futuro sean ellos quienes dirijan no solo a su sector sino al municipio y, por qué no, al país. Un saludo muy especial para los tibateños. Mi nombre es Angie Caterina Hernández Rodríguez, soy la presidenta de la minijunta de Alto Charco Sector El Progreso. Quiero agradecerle a Asojuntas por su intervención hoy acá en la reunión. Aprendimos mucho, los chicos se integraron mucho y nos agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias.